Muy bien, ¿vale? Está bien, ¿vale? Deja, deja. Deja, deja. Muy bien, guapo. Deja, deja, deja. Deja el chiquillo, ¿qué? El chiquillo está bien. No, 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 no. Ahora, joder, joder, eh. Yo marchaba allá y tú... Dices que... ¿Está? ¿Que quieres grabar? Claro, ha acabado. Ah, pero yo pensaba que había acabado. No dijiste eso, tú. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡A la la la! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!